La Roca 91.7, donde se cae el show a Neudi Santos de este lado, compartiendo con todos ustedes. Ayer dábamos la privicia de que un grupo de empresarios dominicanos está interesado en comprarle a Inbevhausen o Ambev la cerveza presidente, la cual, como ya se viene denunciando desde esta plataforma hace un mes, existe un plan para sacarla del mercado, minimizarla, hacer lo que ellos hicieron ya en Argentina con la cerveza Quilmes. Y decíamos que un grupo de empresarios dominicanos está interesado en manejar cerveza presidente. Pues hoy les tengo otra primicia, o dos primicias más bien. Este grupo habría rechazado esta propuesta de comprar o vender más bien la cerveza presidente. Algo que a mí, desde mi ignorancia, en ese mundo tan amplio de los negocios, me indignó. Y de ignorancia porque me indignó como dominicano, me indignó como, quizás no como consumidor, pero sí como dominicano. Porque lo que hice fue remitirme a aquel refrán popular que reza, ni lava, ni presta la batea. La actual administración, que es un mix de gerentes o gente de negocios extranjera y dominicanos, tiene como meta, y esta es la primera primicia, hacer que la cerveza modelo sea la bebida de ocio de consumo en República Dominicana. Oigan bien, la cerveza modelo. Y es por eso que usted ve que de repente le es mucho más fácil conseguir una cerveza modelo que una presidente. Pero en esa misma línea, se ha adulterado el sabor de la cerveza presidente. Y esa es la segunda primicia. Y la tercera, es la existencia de un alto gerente dominicano que trabaja para esa empresa, que por lo visto, por las acciones que ha emprendido, y que es este el encargado de desmantelar la estructura de cerveza presidente, tendríamos que tipificarlo o llamarlo como un caballo de Troya. Oigan bien, si ayer hablamos de la hoja de ruta para sacar a la cerveza presidente del mercado, y cuando digo sacarla me refiero a minimizar su presencia, y hablamos del precedente de Quilmes, pero además, y aquí abro un paréntesis pero con lo mismo, no sería la primera vez que en el mundo de los negocios usted interviene en un mercado, no para sacarle provecho a un producto líder, sino para sacarlo. Voy a traer un ejemplo por los pelos, pero válido, en el mundo de la industria del entretenimiento, cuando Vince McMahon compró de un tablazo la WCW y posteriormente compró la ECW, empresas que competían con su ya archifamosa WWE, WWF, porque a principios del siglo lo cambió a WWE. Entonces las compró ambas. Al inicio le dio cabida a las narrativas de ambas empresas, pero a muy corto camino hizo lo que en verdad pretendía, desaparecerlas. Algo estúpido al final del día porque no impidió que surgiera la TNTNA, lo que luego fue Impact Wrestling, pero tampoco impidió, amén de la caída de Impact Wrestling, tampoco impidió que luego surgiera All Wrestling, ojalá la EWA, si no me falla ahora el nombre exacto, que es la empresa que está compitiendo de tú a tú con la WWE, la All Elite Wrestling, un asunto así, se me escapa ahora, que le está yendo muy bien. Entonces, en el mundo de las bebidas, lo que está por hacer InBev es prácticamente lo mismo. Comprar y desaparecer y dejarle el mercado a sus productos. Pero repito, ayer dimos la primicia de que un grupo de empresarios americanos estarían interesados en comprar cerveza presidente. Y hoy tenemos que hablar de que ni lavan ni prestan la batea porque no quieren vender. Yo no sé si usted está cayendo en cuenta de que esto no se trata de una simple transacción de negocios, porque aquí tenemos algo cultural que está en medio de todo esto. porque la bendita cerveza esa, la presidente, no es un asunto de una simple bebida. Es un ícono cultural. Y las culturas deben hacer que sus íconos prevalezcan, se mantengan. Y aquí traigo otro ejemplo, traído por los pelos, pero muy valio. Cuando DJ Negro, en el mundo de la música urbana, en Puerto Rico, se percata de que el fenómeno, Bicosi, o la leyenda va hacia abajo, a un punto en el que si no se hace nada por, simplemente desaparecería del arquetipo colectivo de ese mundo, DJ Negro atina a algo pertinente, que es darle cabida a Bicosi, aunque él ya está desfasado, en el Dino y 7. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque él entendía que ese elemento de la cultura urbana puertorriqueña no debía aparecer. Ahí DJ Negro reaccionó a algo muy, digamos, muy del ser humano, que es eso, buscar hacer que sus arquetipos prevalezcan. Pero no en vano, George Bernard Shaw, ya yéndonos entonces a lo literario, dijo, en una ocasión, que una civilización que asesina o mata, aniquila a sus dioses, está condenada a perecer. Entonces, eso tenemos que aplicarlo en el sentido amplio a todos y cada uno de los elementos culturales que definen la dominicanidad. Yo no tomo alcohol, pero tengo que reconocer que el alcohol es un elemento, digamos, instintivo ya en la cotidianidad del ser humano. Ahora, en lo que hemos llamado mercadeo, en el marketing, hay un producto que es alcohol y que se llama presidente y que define la dominicanidad y que como a mí me interesa que esa dominicanidad se mantenga, se preserve, porque yo me siento ser parte de ella, no me consigo ser otra cosa. Entonces, digo, no, espérate, pero hay que impedir que estos individuos se salgan con la suya y es ahí donde nace, ¿no? Esto que estoy haciendo ahora, que si usted lo sigue extendiendo pudiese tener hasta ribetes patrióticos, Gabriel Cordero, pero si ayer hablábamos de un grupo de empresarios que quiere comprar la bendita cerveza, hoy hablamos de que INBEF, atento a ellos, han dicho que no, ni lavan ni prestan la batea. ¿Cuál es la resolución de esto para impedir que la cerveza presidente desaparezca? Dime tú que de seguro sí tomas cerveza presidente, Gabriel Cordero. Muchísima, y todas las otras bebidas. Sabe que yo soy casi un borracho. ¿Pero tú dejarías una cerveza presidente por una modelo? No jamás en la vida, porque aparte de que la calidad es superior, oye, no es porque yo sea dominicano, no es que me está afectando el patriotismo, como bebedor te lo digo, la calidad de esa cerveza es superior a las demás. ¿Cuál? ¿Cuál? A la presidente. ¿Pero para tu gusto? Para mi gusto, sí, el que le gusta el alcohol fuerte, porque las demás son como más simples, más suaves. La única que yo le equiparo es a la Geneke. Pero así como tú dices, mira, así como para Gran Bretaña, los Beatles son sagrados, y los Rolling Stones, que son un grupo de rock, pero eso ya es parte de la cultura de ellos, por eso es que la reina les da a ellos títulos de Lord y de Ser a los miembros de estos grupos. Así como este señor que falleció los otros días, Vicente Fernández, Pedro Infante, Jorge Negrete, son, no son artistas simplemente, son símbolos de lo que es México. así como como para Puerto Rico la salsa, aunque el gran precursor de la salsa fue Pacheco, que es dominicano, pero se ha pegado que es boricua. Esto es algo sagrado. De la misma manera nosotros tenemos nuestras cosas sagradas. Entonces, ¿qué sucede, Aneudi? Como este es un país poco preservador, destructivo, en eso nos parecemos bastante a los haitianos, somos bastante destructivos, no se puede permitir que cosas que son un símbolo nacional se destruyan. Por ejemplo, el cigarrillo Montecarlo, eso era un símbolo de la dominicanidad y desapareció. Es un muy buen ejemplo. Pero ¿y por qué desapareció Montecarlo? ¿Por qué desapareció? Dilo. Dilo. No, yo no la juego. Tengo miedo. Sigue, sigue. La línea aérea dominicana de aviación era un símbolo de la dominicanidad y hace cuántos años eso desapareció. ¿Eh? Entonces, de la misma manera no debe... O sea, es lo que digo. Este es un país como poco preservador de sus identidades. De sus símbolos. De sus ídolos. Tú lo dijiste ahorita. En acción que destruye sus ídolos está condenada al fracaso. Así de sencillo. La Roca 91.7 Donde se cae el show le estaremos dando seguimiento a este tema porque hay unas cuantas cosas que aún no se han dicho y que saldrán pronto a la luz así que usted puede estar en sintonía y sabrá que en el momento indicado eso sale. Pero esta semana nos queda aún una bomba por detonar sobre este tema. ¡Suscríbete al canal!